Hola, buenos amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y estoy en las instalaciones de la Lotería Nacional aquí en México esperando ver la ceremonia del 75 aniversario de Sabritas, viendo quién se va a llevar el premio mayor, premio mayor. Así que si quieren ver igual que yo, quién es el ganador, quédense con nosotros. Gracias. 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 Número 68.414, número 45.535, número 48.823, número 64.550, número 70.068, número 48. Número 72.719, 30.000 pesos, 30.000 pesos, número 72.719, premio 30.000 pesos, 7, 2, 7, 1, 9, premio 30.000 pesos, 30.000 pesos, número 72.445, número 45. Número 64.550, número 48.550, 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 número 48.5 Número 11.948, número 11.811, número 46.212, número 27.151, número 14.873, número 17.018, número 17.018, número 17.018, premio 30.000 pesos, 6, 9, 0, 1, 8, premio 30.000 pesos, 30.000 pesos, número 49.134, número 5.030, número 66.787, 30.000 pesos, 30.000 pesos, número 67.787, premio 30.000 pesos, 60.000 pesos, 6, 1, 7, 8, 7, premio 30.000 pesos, 60.000 pesos, 7, 301, número 66.1, número 6.000 pesos, 6.000 pesos, número 45.988, número 76.0, número 67.0, número 65.0, número 67.0, número 65.0, 4, 6, 6 1, 3, 3, 3, 3, 4. 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 0. 108 pesos, 106 pesos número 6 de dos mil 713. 106 pesos, 106 pesos números 174 mil 4336. 106 pesos, 106 pesos números rápidos, 145. 106 pesos, 1006 pesos números 10 mil 204. 10200 pesos, 106 pesos números 7 mil 4336. 800 mil pesos, 8100 mil pesos Previo 8100 mil pesos 6, 6, 5, 1, 4 Previo 8100 mil pesos 800 mil pesos 415 6.000 pesos, 6.000 pesos, número 5.259 20.000 pesos, 20.000 pesos, número 5.259 Rebio, 20.000 pesos, 20.000 pesos 5, 2, 5, 9 Rebio, 20.000 pesos, 20.000 pesos Salud, 16.561 3.600 pesos, 2.100 me 7293 3.600 pesos, 2.600 me 929 3.600 pesos, 2.500 me 89 3.600 pesos, 2.700 me 475 3.600 pesos, 2.600 me 992 6.000 pesos, 6.000 pesos, número 23.157 2.600 pesos, número 23.157 20.000 pesos, 20.000 pesos Número 29.157, 20.000 pesos, 20.000 pesos 2, 9, 8, 9, 7, rápido 20.000 pesos 20.000 pesos, número 277 3.600 pesos, número 24.vineño bonito, 32.000 pesos 3, 9, 2, 9, 6, 5, 10, 5, 10 % 2, 9, 6, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10.000 pesos 3, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 6, 10, 6, 10, 7, 7, 7, 7, 8 6.000 pesos, 6.000 pesos, 7.303 20.000 pesos, 20.000 pesos Número 37.303 Por aquí va 20.000 pesos, 20.000 pesos 3, 7, 3, 0, 3 Por aquí va 20.000 pesos, 20.000 pesos 6.720 2, 200 pesos, 115. hemen, 19. 929 10.000 pesos, 10.000 pesos, 11.751 10.000 pesos, 10.000 pesos, 11.909 10.0623 pesos, 2.600 pesos, 11.908 10.000 pesos, 11.998 10.ischenes, 11.974 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando, en la Ciudad de México, Don Pedro Marcos Moriega fundó Colosinas y Productos Selectos, empresa de botanas con distribución local. A partir de este año, la evolución de su quehacer fue continua. En 1966 fue adquirida esa empresa Portel 5, llevando el nombre que actualmente ostenta, Sabritas, que proviene de la contracción de Sabritas y Critas. De Sabrosas y Critas. En 1968 comenzó su expansión al inaugurar su primera planta en la colonia industrial Vallejo, a la que siguieron las de Guadalajara, Saltillo y Ciudad Oremón, Udicay. Su crecimiento traspasó fronteras y en 1996 abrió su primera planta en Estados Unidos de América, instalada en Texas. En 1999 inauguró su planta Veracruzana en Taxolán, que destaca por sus grandes dimensiones, sumándose en 2003 la producción de su segunda planta mexicana. Actualmente Sabritas es una empresa productiva y da trabajo a más de 40 mil personas, con una presencia en más de 180 países. Esta empresa privada, creadora de fuentes de trabajo y de creces, cumplir 75 años de labores continuos, satisfaciendo necesidades de mercado, generando empleos y apoyando el desarrollo de sus comunidades, este es un gran motivo para celebrar. Quienes servimos al país desde la Tría Nacional por la Asistencia Pública, le damos una más cloridad de los que son los ahorita, y deseamos continuar mostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social son plenamente compartidos. También les deseamos que el premio de esta noche se quede bien entre cada uno de los que están aquí o quienes trabajan en la empresa salud. ¡Enerados! ¡Muchas felicidades y buenas noches! Es el momento de escuchar el mensaje de Eric Cantor, director de Mercado Técnico de Sabritas. ¡Muchas felicidades y buenas noches! ¡Muchas felicidades y buenas noches! Voy a empezar por los sueños, quiero agradecer a Minzi Molina, gerente de todos los sorteos de la Lotería Nacional y a las autoridades por darnos este espacio, celebrar con ustedes en este recinto tan histórico y tan formidable, desde que era niño y tenía oportunidad de ir al centro en el domingo, creo que pasar por reforma lo que más me llevaba la atención me encantaba ver el caballito y ver el edificio de la lotería yo le decía a mi mamá que si me regalaban la lotería se me podía comprar ese caballito nunca me quitó la ilusión mi mamá claro que sí, ya estoy mejor pero la verdad es que es un recinto histórico los murales y la presencia de estar aquí creo que es increíble para nosotros es un gran motivo de orgullo, los primeros que le daban muchas gracias ahora va a pasar a las sonrisas y por eso quiero agradecer a todas las personas presentes de Sabrita, de Pepsico por estar aquí, todo el esfuerzo y formar parte de estos 75 años de historia, un aplauso por favor saben perfectamente que el esfuerzo de ustedes y sus familias que forman parte de llevar estas sonrisas de mano en mano de tienda en tienda es un trabajo increíble y formidable hoy nos acompañan personas de de Vallejo, de Azcaporchalco de muchos centros del centro de servicios educativos que se han utilizado mucho más obviamente de San Martín 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 que a Sabrita le gusta celebrar con México estos 75 años esta celebración no es de Sabrita esta celebración es de todo el trabajo que hay detrás de todos estos mexicanos que forman parte de esta celebración y comparten estos sueños y estos amigos también quiero agradecer dejar muy claro que como parte de la compañía hemos desarrollado grandes botanas grandes campañas una larga historia en todo México pero también algo muy importante es que hemos formado parte de una transformación y un impacto muy positivo en el campo mexicano muy poca gente lo sabe pero hoy en día el Evo y Sabrita representa casi el 20% de los sumos de la compra de papa que se produce en México aquí en día toda la papa que se produce en México afortunadamente siempre se aporta parte de esa compra y eso no solo implica llevar esas sonrisas sino ayuda a transformar de una forma directa donde hay casi 200 mil empleos en todo México lo cual es un gran motivo de orgullo a que hay representantes o allá afuera y mucho más que son responsables de llevar esas sonrisas que acaban a los mexicanos que acaban a nuestros consumidores y además lo hace de una forma sustentable ya lo lo explicó Milsi tan solo el 75% de toda la función que se hace se hace con el género de hoy el gran impacto que tiene la tecnología y la inversión que tiene el ciclo para acompañar de una forma sustentable nuestro crecimiento es algo muy importante al igual que toda la cadena de Nueva York que ha sido soportada y a apoyar a nuestras comunidades a través de la fundación Pepsino por lo cual les pido un fuerte aplauso sin duda es un privilegio para trabajar con y para México porque celebrar sabritas también por una parte celebrar a México y este impacto que les comparto es una muestra de vida nos da mucho gusto cerrar este año con esta gran celebración este gran sorteo de 10 de los 75 años de sabritas con el cual esperamos tener muchos ganadores que pueden hacer su sueño realidad con muchas sonristas este festejo no para que seguiremos celebrando cada momento con cada bolsa en cada una de las manos de México con una sonrisa icónica que nos acompañe a todos los mexicanos en los momentos de convivencia y de celebración gracias a ustedes por estos 75 años de historia vamos por los siguientes 75 años compartiendo sonrisas y sueños muchas gracias a todos